Bienvenidos queridas maestras, queridas mamás de la clase de infante. Hemos llegado a la clase número 12 de este trimestre. Durante esta clase nosotros vamos a aprender acerca de cómo Dios ayudó a José a que pudiera decirle los sueños que tuvo el faraón. Bueno, para eso nosotros hemos preparado esta maqueta. Esta maqueta tiene un fondo de un palacio, la casa de faraón. Aquí tenemos a faraón durmiendo que será nuestra primera escena cuando nosotros estemos contando la historia. Aquí en este lado tengo otra maqueta en donde tengo las siete espigas y las siete espigas grandes y las siete espigas pequeñas. Tengo también las siete vacas gordas y las siete vacas placas, ¿verdad? Entonces podemos decirle a nuestros niños acerca de este sueño. Como minutos previos también podemos hacer el gorro de faraón. Lo que podemos hacer también es que nuestros niños pueden vivenciar la historia. Si nosotros ya teniendo esto lo podemos hacer que un niño sea faraón y así va a poder ayudarnos para hacer la historia también. Yo aquí tengo otra corona que podemos hacer. Los niños pueden usarla, ¿sí? Simulando también siendo faraón y José. Aquí yo tengo también el collar que faraón le dio a José, ¿sí? Entonces ya lo tenemos aquí como para poder vestir a nuestro personaje. Y así podrán vivenciar la historia nuestros niños. Continuando nuestra historia vamos a armar otra maqueta. Bueno, aquí podemos quitar este personaje. Ya contamos de que cuando él estaba durmiendo y tuvo el sueño. Entonces aquí ya vamos a tener a faraón. Aquí ya tenemos a faraón que está sentado esperando que lleguen con José. Aquí vemos a José cuando entra a hablar con faraón. Entonces cuando ya faraón le escucha a José lo que José quiere, le está contando acerca del sueño. Entonces ya vemos también, podemos cambiar nuestro personaje. Y entonces ya tenemos aquí a nuestro José vestido como el faraón, ¿verdad? Que era el gobernante después del faraón. Entonces, aquí también tengo la historia. Nosotros podemos recordarle a nuestros niños las historias que hemos estado estudiando durante estos sábados acerca de quién era José. Tenemos en este librito que José era un niño obediente que estaba muy conectado con Dios. Aquí vemos también cuando sus hermanos no lo querían y le regalaron la túnica de colores cuando su papá se la dio. Aquí vemos también cuando estuvo en la cárcel, pero también que ayudaba a las personas. Pero él siempre estuvo, ¿qué? En comunicación con Dios. Muy bien, aquí tenemos este. Y aquí podemos contarle lo que sucedió con el sueño de faraón. Y aquí tenemos las vacas y las espigas también, ¿sí? Entonces, aquí podemos contar la historia con nuestros niños. Para nuestros minutos previos, aquí tengo varias figuras. Vamos a decirle a los niños que quién puede hacer brillar el sol, ¿verdad? Quién puede también hacer llover y quién puede hacer crecer el césped. ¿Pueden ellos hacerlo? ¿Podemos nosotros hacerlo? No, ¿verdad? Solamente Dios puede hacerlo. Entonces, nosotros vamos a contar a nuestros niños que Dios es nuestro, Dios de los imposibles. Que hizo que, a través de José, poder comunicarle el sueño a faraón. Bueno, también tenemos para nuestro versículo de memoria. Aquí yo tengo unas tiritas. Esas tiritas lo que vamos a hacer es que vamos a formar nuestra cadena. Sí, vamos a formar una cadena con cada uno de los eslabones. Y entonces los vamos a ir colocando con nuestros niños. Cada vez que nosotros vamos a decir una palabra, lo vamos a ir colocando para poder hacer nuestra cadena. Y así nosotros, con la ayuda de los niños, vamos a poder repasar el versículo de memoria. Para nuestra aplicación de la lección, vamos a poder seguir usando esto. Ahora le vamos a aumentar más cosas para que nuestros niños puedan ver cosas que pueden hacer ellos. Vamos a hacer crecer el pasto. ¿Lo pueden hacer ellos? La contestación será nosotros no, pero Dios sí puede. ¿Podemos decir nosotros gracias? Sí, ¿verdad que sí? Nosotros podemos decir gracias. Nosotros podemos hacer que el sol brille, que la lluvia caiga y que el pasto crezca. Solamente Dios puede hacerlo. Algunas cosas son imposibles para nosotros, pero sabemos que son difíciles también, pero sabemos que Dios hace las cosas para poder ayudarnos. Y aquí tenemos esta dinámica que vamos a decir, vamos a dar tres saltos. Eso sí podemos hacer. Podemos tocarnos las orejas. Podemos reírnos. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle qué cosas nosotros podemos hacer y qué cosas necesitamos que Dios nos ayude para poder hacerlas también, ¿verdad? Entonces, podemos repasar nuestro mensaje que dice, Dios puede ayudarnos a hacer cualquier cosa. Entonces, nosotros vamos a decirle a nuestros niños que Dios siempre nos ayuda para que nosotros podamos hacer cualquier cosa. Aquí también, para nuestro compartir, tenemos una cadena que hemos hecho con el versículo de memoria. Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestra cadena con el versículo de memoria y el mensaje que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos, dice, vamos a ver, no soy yo quien puede hacerlo, sino Dios. Génesis 41, 16. Vamos a dejar dos eslabones que no tienen nada para hacer la diferencia. Entonces, ahora podemos decir nuestro mensaje de hoy que dice, Dios puede ayudarnos a hacer todas las cosas, ¿verdad? Entonces, sabemos que esta cadena también nuestros niños la pueden hacer y la pueden llevar y compartir con otras personas y contarles de que Dios nos puede ayudar a nosotros para hacer cosas difíciles. Así que, con estas ideas, las hemos preparado para esta lección. Esperamos que sean de gran beneficio para que nuestros niños puedan aprender también el mensaje que es que Dios siempre está con nosotros y nos ayuda a hacer cosas difíciles. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!